Amigas y amigos, este es un día histórico y es que el presidente López Obrador da paso al plan C, esta transformación profunda de nuestro país y que ojo, el presidente presentará varias iniciativas importantísimas para que siga la transformación de nuestro país. Esto ya lo había anunciado el presidente y vaya amigas y amigos que hoy inicia una pugna, una lucha, porque también los pianistas ya están a la expensa de lo que hoy presente el presidente López Obrador. De cajón se viene una reforma electoral, una reforma al poder judicial para que el pueblo decida a través del voto popular a los jueces, magistrados y ministros. Se viene una reforma a las pensiones para que los trabajadores puedan tener una jubilación digna con el 100% de su salario y se echa atrás esa reforma terrible que se aprobó en el sexenio de Ernesto Zedillo que ha perjudicado principalmente a los jóvenes. Una reforma al salario mínimo para que amigas y amigos, los trabajadores puedan tener un salario pues que realmente pueda cubrir todas las necesidades que se tiene en una familia y que éste aumente al menos la inflación, que ya no esté por debajo y lo que se busca con esto es que los mexicanos tengamos un mayor poder adquisitivo. Una noticia que obviamente pues esto está dando mucho de qué hablar, amigas y amigos, y que obviamente pues tiene a los prianistas desesperados porque ojo se viene una lucha allá en la Cámara de Diputados y también de senadores, pero hoy lo más importante, amigas y amigos, es esto, que el presidente López Obrador pues ya está, estará presentando y que ojo amigas y amigos, estoy seguro, en las redes sociales va a tronar. También se viene una reforma eléctrica para fortalecer a la CFE después de esto que sucedió en el Poder Judicial, una mentada de Mauser para todas y todos los mexicanos, una reforma a la Guardia Nacional para que ésta ya sea controlada por el ejército mexicano, una reforma a los programas sociales donde se baje el año en el que pueda uno acceder a una pensión del adulto mayor, prohibir el maltrato animal, desaparecer algunos organismos autónomos que sólo sirven para proteger los intereses particulares y no el de la nación, una reforma contra los estupefacientes y que se logre la revocación de mandato presidencial y eliminar el fuero. Si bien ya se dio un avance, pues hace falta aún más para que realmente se logre ese cambio profundo en nuestro país. Por eso es que el presidente anunció desde un inicio que el día de hoy sería histórico por esta presentación de las iniciativas y aquí una de las que toman mayor relevancia y más por lo que acaba de suceder es la reforma eléctrica que tristemente los ministros de la corte a través de chanchullo echaron abajo una reforma que fortalecía a la Comisión Federal de Electricidad y le quitaba el poder a esas empresas transnacionales. Y como les decía, pues aquí ya los ministros están pagando los platos rotos y es que ya empezaron las manifestaciones en la Suprema Corte de Justicia donde telefonistas y electricistas pues se manifestaron apoyando a la cuarta transformación apoyando esta iniciativa. Veamos este video, amigas y amigos, porque como les digo, pues ya el pueblo despertó, el pueblo ya se cansó de tanta pinche tranza y hoy toma la Suprema Corte de Justicia. Veamos el video. ¡Uno! 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 ¡ ¡Ya basta, compañeros! ¡Ya basta! ¡Ya hay mucho pueblo respaldando! ¡Adelante, presidente! Si se avienta la renacionalización, presidente, todo el pueblo estará dispuesto a apoyar, a tomar las calles, a marchar, a hacer lo que sea necesario para recuperar. Y como usted dijo, dejar la electricidad como la dejó López Mateos. A eso venimos. Nadie se mueve, Esmeitas. ¡Fuera Fénix! ¡Fuera Fénix! ¡Aquí estamos compañeros y somos muchos! ¡De ver! ¡Qué así! Hay trabajadores, hay jubilados, hay compañeros de confianza, hay compañeros de renta vitalicia. Aquí están los que quieren trabajar, aquí están los socios comisionados. ¡Va a hablar compañeros! ¡No, la lluvia no está! Un grupo de jubilados que decía, dejar de luchar es empezar a morir. Y nosotros no queremos morir, queremos vivir para una lucha del futuro de este país. Este país no debe de estar en manos emocionales, en manos internacionales. Tenemos nuestras propias empresas, tenemos nuestra propia agua, nuestros propios minerales para generar nuestra propia electricidad, compañeros. Nosotros no necesitamos inteligencias extranjeras. Aquí tenemos hombres y mujeres inteligentes. Si no somos capaces de dar la lucha en estos momentos, apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el único que ha volteado a ver a este sindicato mexicano de electricistas, que fue destruido por el miserable de Calderón. ¡Ven a su nuevo país! ¡Ven a su nuevo país! Por el dirigente traidor que hoy tenemos. Y hoy se visten esos malditos traidores que están dentro del comité, en querer pelear por una curul, una presidencia municipal, por Morena. Y esto no puede ser, compañeros. Necesitamos verdaderos luchadores en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no traidores que defienden a Mota Egi, a Yen Puebla, a Miguel Márquez, a Ceviste. ¡Ven a su nuevo país! ¡Ven a su nuevo país! ¡Este calor no debe de pasar en ese pueblo! ¡Al pueblo de Necantos, en Cochinaigo! ¡Los convoco a que rechacen esa candidatura que no se dé en el Estado de Puebla, compañeros, y en los demás estados! ¡Se necesita una situación madura, fuerte, en la Cámara de Diputados, para luchar por lo que hoy va a proponer el presidente! ¡Así, le guardemos nuestro voto! ¡Para Morena, compañeros! ¡Para que el presidente de la República venga la mayoría que necesita la Cámara de Diputados! ¡Yo pregunto, compañeros, ¿quieren morir o quieren vivir? ¡Quieren vivir! ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Que viva! ¡Que viva Rosendo Flores! ¡Que viva! ¡Y hasta la victoria siempre, camarada! ¡Viva! Venimos a tres cosas básicamente. Uno, a ratificar nuestro apoyo a la defensa del sector eléctrico, con la puesta en marcha que acaba de aprobar la Suprema Corte para echar abajo las modificaciones que se habían obtenido ya en 2021 en favor del sector eléctrico, para fortalecer a la Comisión Federal y recuperar parte del patrimonio que es de los mexicanos y que estos gobiernos neoliberales le fueron entregando a la oligarquía. Estamos muy dispuestos a continuar la lucha, apoyando las iniciativas de nuestro querido presidente, reprobando estas acciones de una... Pues ahí está, amigas y amigos, para que ustedes mismos se den cuenta cómo el pueblo pues ya despertó y están poniendo en jaque a todos estos poderes, a estos prianistas que una y otra vez nos dan la espalda. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.